hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal y en esta ocasión les traigo un nuevo unboxing en este caso como ya pudieron ver en el vídeo en el vídeo del unboxing de la página de movie fans y coleccionistas pues pedí esta película que es titanic un clásico inmediato de toda la cultura del cine por primera vez en 4k ultra hd es una película que como les comentaba la tenía en blu-ray pero bueno perdí ese blu-ray y solamente me quedaba el bhs y no lo había tenido en ningún momento en ninguna otra versión entonces en cuanto vi que estaba en 4k por primera vez pues no dudé en comprarla a un excelente precio entonces bueno vamos a ver un poquito aquí el slip cover en la contraportada del slip cover como pueden ver first time en 4k ultra hdm un poquito del material que podemos ver hacia aquí abajo que también tenemos más de 15 horas de contenido adicional incluyendo un nuevo documental de titanic es historias historias del corazón y aquí podemos ver que hay nuevas entrevistas de james cameron john lowdown and kate winslet que es la actriz entonces bueno la verdad es que está muy bien esta escena icónica donde se parte el titanic y en la parte de abajo podemos ver cómo podemos usar para el 4k en este caso con el playstation 5 queda perfecto aquí podemos ver que tiene dolby vision atmos también 4k ultra hdm para mayores de 13 y es una versión de paramount entonces bueno no esperemos diseño en el apartado de de los discos bueno aquí podemos ver la película está sellada aunque como les dije en la página les voy a enseñar el lomo rose y jack los actores principales y aquí en la contraportada como les comenté en la página les quitan la copia digital entonces bueno la verdad es que fuera de ese detalle la verdad es que esta es muy recomendable son este son productos 100% originales y a precios bastante razonables muy muy bajos de hecho entonces bueno vamos a hacerle el unboxing quitamos el plastiquito que amo tanto y bueno vamos a ver es correcto no trae es de copia digital y bueno como es paramount pues no esperemos diseño la verdad es que este sí me no me no me late pues que para uno no les ponga diseño este es el blu-ray con materiales este material adicional y aquí podemos ver que trae dolby audio el blu-ray la edición 4k de europa traía diseño el 4k que era el titanic la verdad es que se veía muy padre a nosotros de latinoamérica pues nos toca pues un fondo negro sin más que ver no la verdad es que muy decepcionante el serigrafiado aquí podemos ver 4k ultra hd y de este lado dolby vision atmos dts hd y podemos ver que trae la película y el material extra entonces el material también viene en 4k lo cual es es una gran sorpresa así es que pues bueno prácticamente sería todo la verdad es que es una versión es una película que recomiendo mucho no sé si la hayan visto supongo que sí pero si no la han visto realmente les recomiendo verla por primera vez está súper bien en blu-ray ya se veía muy bien entonces que bueno cambiar a este 4k supongo que mejorará las expectativas vi algunos vídeos ahí de de youtubers españoles que les hacían su análisis y la verdad es que a como se ve en los vídeos se ve espectacular es es que bueno esperemos ya les daré mi mis este conclusiones así es que bueno espero les haya gustado este vídeo y esperen próximamente más vídeos de los unboxings que me faltan que la fuerza los acompañe siempre